Música 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 RANDOM TING Hola soy Thanos, y si no me das la ultima gema del infinito te voy a matar Música En el perro, no te la daré Entonces MUERE Música Espera, alto ahí rufián No te la puedo dar Porque está dentro de este suculento y sabroso gancito Oh yeah, oh si, oh Hola como están, soy un gancito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero que tonto eres ¿Acaso creíste que un gancito podría detenerme? ¡Ja, ja, ja! Destruñé el gancito. ¡Oh, por Dios! ¡El muy perro me mató! Esperen. ¿Quién viene ahí? Soy el gancito, sí, Wilson. Change my mind. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy yo, el Shaggy XE. Y vengo a comerme mi gancito. Esperen. ¿Dónde está mi gancito? ¡Mi gancito! Elevando poder al 1%. ¡Oh, no! Perdóreme, señor Shaggy. Fui tonto y lo arruiné. Por favor, perdóreme. ¡Perdóreme! Está bien, Thanos. Te perdono. Es broma. No te perdono, maldito bastardo. Ese era mi gancito. Ahora morirás. ¡Aaah! 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 Soy un gansito que habla De nada amigos Ahora vamos por unas Scooby Galletas Esto es mierda amigos Gracias por ver el video